Convido, suéltala, suéltala Un, dos, tres, ¡ah! Salí de todo bajo el pie Quítame conociendo a estos dos Que va bien, que creyó rica Y ya la llevo Pero todavía no está mal que La llevo pa'l cine Pa' bajo mi sushi Quiere que me entienda Quiere que me encuentre Le compro valenciana Y puto mi plan Pero de lo que yo pueda Ya no pueda nada Todavía no pueda nada Todavía no pueda nada Todavía no pueda nada Todavía no pueda nada ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Y ya no pueda nada ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Siempre me anda diciendo que sí, también no tengo que trabajar La llevo para el cine, mamá come sushi Quiere que lo entienda, quiere que me coje Me compro valenciana, me gustó mi prana Pero no es lo que yo quiero, ya no puede ganar No puede ganar, no puede ganar No puede ganar, no puede ganar No, ya no puede ganar, no puede ganar No puede ganar, no puede ganar No, ya no puede ganar No puede ganar Oye, ¿y cuántos puntos son? ¿Cuánto quieres? ¿Qué es lo que sube, dale? ¿Todo decía un palo? Aquí estoy yo, mamá come soñando Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo La llevo para el cine, mamá come sushi Quiere que lo entienda, quiere que le escuche Me compro valenciana, me gustó mi prana Pero no es lo que yo quiero, ya no puede ganar ¡Bien!